Hola, hoy les traigo un nuevo video donde les demostraré una de mis comidas favoritas o más bien mi comida favorita y me parezco mucho esa comida, miren esta es la nuez de castilla, la pueden comprar pero muy cara pero bueno, yo compré toda una bolsa y pues nomás quería decirles que es muy buena y que la tienen que buscar para navidad porque ya se acercan y pues también quería decirles que es muy dura, no crean que la pueden abrir como con unas tijeras se tiene que dar con un martillo o contra una roca pero yo recomiendo con el, ay perdón, es que estoy enfermo con el martillo o con una roca, yo recomiendo el martillo aunque yo le doy contra una roca no le doy con la roca así, sino que yo le doy así contra la roca y pues sí, miren, todo esto pero quieren saber cuál es mi nuez favorita de todas estas de aquí exacto, esta esta, se llama Jimmy como Mr. Beat esta es Bob esta es Boba de la bebida esta es nuez esta es redonda esta es cuadrada él es morado él es tijeras porque le encanta hacer tijeras así de ejercicio él es chiquito él es azul él es computadora porque siempre está en la computadora como zombie él es usuario cero 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 él es Dragon Ball porque le encanta ver Dragon Ball él es nuez también como el otro él se llama Michi como yo él es Disney porque le encanta ver Disney él es Goku porque se parece a Goku, miren, miren y por eso está hueca también esta se llamará Z, 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 Z él es... ya, ya me aburrí y les quiero enseñar algo y su mapa miren, miren miren, miren un mapa y si se les hace conocido ustedes ya saben de qué es entonces y si no es de una serie llamada El Mundo de Kreg en el arroyo y... bueno, bye bye